Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Y estamos aquí en Villa Monterrillon y bueno por el caminito Y estamos yendo a Villa Monterrillon y a la siguiente misión y es ya justo ya para terminar las secuencias Dirán por qué estoy corriendo así, era por empezar así la intro Así que bueno a ver Páginas del codice encontré 29 y 30 ¿Dónde está la otra? No mames me falta una Ay no mames, no mames abuelo No, 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 ayame, no, ayame Y ahora como chingados ¿Dónde está la otra? A ver, a ver, a ver, espérate Me va a pedir si o si las páginas del codice Eso yo ya lo sé Base de datos Documentos Ajá No me dice, ¿dónde está? Cartas Ajá, 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 ajá Ok, ah, me olvidé de mostrarles ¿Cómo se llaman las personas? Creo que eran Objetivos Esto, los hermanos no sé qué Los hermanos Orsi A ver, esto no vi Aburridos de la vida ociosa que llevaban en el campo Los hermanos Orsi decidieron darle un poco de emoción Se convirtieron en prestamistas Un negocio que resultó sumamente próspero Sobre todo porque mataban a quienes no devolvían el dinero Ah, ok Entonces, Caterina Esforza Les contrató para matar a su esposo templario Girolamo Rian Cosa que hicieron de la forma más espectacular Cabalegaron hasta su palacio Irrumpieron en el comedor Le apuñalaron en el pecho Saquearon la mansión Y dejaron su cadáver desnudo en el centro de la ciudad Lol Según los archivos de Astergo Rodrigo Borgia Tras escapar de Venecia Les ofreció una buena suma por recuperar el fragmento de Edén Y por supuesto, la cabeza de Caterina Secuestró a sus hijos Fue idea de los hermanos Orsi Y digo yo ¿A dónde vamos a parar Cuando los ricos son gente tan malvada? ¿A dónde vamos a parar? Ok, bueno Ya, ok Ya, eso está totalmente dicho Ya, bueno, ahora Pues Tengo que ir a buscar el siguiente página del Códice Eso sí me está pidiendo ahí No sé dónde está Puede que esté en Florencia O en Venecia O en Romaña O en la Toscana ¿Dónde chingados puede estar? A ver, vamos a Venecia Y me voy a ir al medio Al puente Rialto Y de ahí voy a buscar Si no De ahí mismo viajo a Florencia Y si no ahí A ver, vamos a ver Hay que ir buscando La única página que me dio Pensé que ya la tenías todas Cuando en las anteriores estaba haciendo Yo pensé que ya justo había agarrado todas A ver Vamos a ir al mapa Y acá tal vez me aparezca Ajá Aquí está Sí De chiripazo le encontré Dijo eso Ahí hay una atalaya también Pero ya Pero aquí hay la atalaya Ya vamos a terminar justo la parte del juego Ya Así que bueno Vamos, vamos, vamos Rápido, vamos, rápido Son 80 Ah, tamare 80 metros 80 metros Corre Epsio Sin parar 80 metros Ajá ¿Quién es Medardo de San Polo? No sé Vamos Ya estamos cerca 30 metros 20 Sí, ya llegué Venecia Venga Necesito Por acá Venga Venecia 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 Acá Acá está Distráiganlos 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 Eso es Está Listo Tengo el último El último Sí Todos Toditas Toditas Negros Hola, ¿cómo están? A ver Vamos a ir donde el Leonardo Si no me equivoco Él aún la puede descifrar O capaz el Ah, no Él ya está En Villa Montarrión Y ahora que me acuerdo Entonces ahora Tenemos que volver Otra vez acá A ver Vamos entonces Eh Sería bueno ir Sí o sí A la atalaya Bueno ir a la atalaya Tal vez Me aparezca un punto más cercano Para viajar ¿Quién sabe? Así que vamos a ir Aquí arribita Para sentar guardia Chao Manta madre estos ¿Por qué les encanta fregarme? No, sube, sube Sube No Sube No, no Ah Pinche guardia Tiene 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 Arco y flecha Y me lanza piedras Caracho Hijo de Ah Ya Pinching ya Shingados No, no No te atraques Ya está, acá Para subir, ya está Vamos Eso 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 es Qué buena velocidad Te subiste esto Ya Bien A ver Espero que haya tal vez por aquí Algún lugar cercano Para viajar Justo ya Y Ahí te voy Ya Ya Vamos Vamos Yo tengo todas las páginas Y Esta madre El otro Se mete en la nada Me viene a venir A cantar Se Ha Sigue hablando Ya estoy cerca, ya estoy cerca Ya estoy cerca, ya estoy cerca Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Sí, ya, listo Monterrillo y Villa, 100 florines Ah, su madre, qué carero que eres, pinche En cambio el otro me cobra 4 nomás 4 florines, creo Baratito, baratito Muy bien, no soy, ya, pues hoy Ya, vamos Ahora sí, nos hemos demorado 6 minutos en aceptar No, mamá, no, mamá, mi abuelo Pero ya, no importa, este video Lo que dure, si dure una hora Ya, la mierda, lo subo allí Así que bueno, a ver Hola, ¿cómo está? Eh, reparar Bueno, necesito reparar acá Puedo comprar todo, vamos a comprar todo Eh, ¿qué más falta? Acá Eso es, ya está Aunque no lo use Eh, la espalda ahí Ahí nomás la voy a tener Armas pequeñas, aquí tengo el cuchillo La munición, necesito todo No sé caso Acá todo también Balas también, ya está No me digas que se me va a poner la armadura Pucha madre, se me puso la armadura No, soy blanco Soy blanco, ya no soy negro Ok Sube Entonces quiero ponernos la armadura La otra armadura Pues ahí está Leonardo Eh Sería chévere ir con la armadura Esta blanca, ¿no? Pero Siempre se termina el juego Con la armadura La armadura negra Así que Si o si lo voy a terminar Con la armadura negra A ver ¿Dónde están las armaduras? Estos son los cuadros ¿Dónde están las armaduras? Voy a dejar de paso Las plumitas acá Eso es Dejamos las plumitas Más dinero Espera ¿Por qué sigue brillando eso? 44 de 100 Si no me equivoco Con 50 te dan un arma, ¿no? Te dan como un mazo O algo así Que lo podías Buscar Y Y lo podías usar Acá Sí, en los cuadros ¿Dónde están las armas? Aquí Ahí están las armaduras ¿Dónde sale el Teir? Acá sale el Teir Ahí está La miércoles todo Muy bien Vamos entonces Ahora sí A la misión Aunque quisiera ir Primero donde Leo Leo Hola, ¿cómo están? ¿Están todos aquí? Están esperándome Un ratito Ya vengo ¡Leonardo! ¡Leonardo! Ezio Me alegro de verte ¿En qué puedo ayudarte? Toma ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! ¡Me muero! Otra vez A ver Bien Después haces lo contrario Así 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 Y listo Y tengo más vida Me curo A la miércoles la medicina Ah, sí, sí, sí El dinero, el dinero, el dinero Voy a hacer todo esto Ahorita mismo Miércoles 40.000 Un cuadrado de salud obtenido Un montón de salud Buongiorno 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 Hola, Ezio ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Claro A ver si falta algo Por si acaso No sé si ya lo llevé Ah, no, ¿ves? Faltaba el herrero Nada más Solo faltaba el herrero Ya, ya estás Listo, terminé todo Buen viaje De nada, ya Debe más dinero No, no tengo más dinero Hola, Claudia Chao, Claudia Ya Y listo Empezamos con la misión Hola Tío Llegó el momento Vamos a terminar Lo que mi padre y tú Empezasteis hace tantos años Así sea Tal vez consigamos Dar sentido por fin A esta profecía Y malograr los planes Del español Sea cual sea Debemos empezar Localizando la cripta Las páginas del códice Nos guiarán Vamos a estudiarlas A ver La X marca el lugar Descifra las páginas del códice Para descubrir la ubicación De la cripta Muy bien Ese trabalenguas Que me metí No va a mi abuelo Ya Y listo Ok Ahora Si no me equivoco Es el mapita ¿No? Acá Oh shit ¿Qué dice? No Ahí está Con R1 Era Esto es así Así ¿Qué más falta? Acá No, esto es así Ah, esto Ajá No, no ¿Esto cómo es? Esto es así ¿Cómo es esto? No A ver Ajá 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 No, no Espera Me acuerdo que había siempre un pedacito que no concordaba No me acuerdo ¿Cuál es? Este no es Ah, no, esto está bien Ah, ¿cuál es? ¿Esto? 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 ¿Esto está todo señalado? ¿Qué me está faltando? Oh, esto está al revés Ajá No me he dado cuenta Jajajajaj Qué mirada ¡Listo! Y ponemos el fruto Ajá Pero es un escáner ahí O un cañón Ajá Pero en él aparecen tierras que no existen ¿Cómo que no existen? O no sabemos que existen Imagino que aún hay que descubrirlas O redescubrirlas ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta esté en la cripta ¿Entonces veis dónde está? No No puede ser La cripta Al parecer la cripta está en Roma Entonces el español Por eso hizo que la nombraran papa Ahora lo entiendo No solo ha conseguido acceso a la cripta Sino también al cetro ¿Qué cetro? El códice habla de dos llaves Dos fragmentos del Edén imprescindibles Para abrir la cripta Uno es el fruto Y el otro es el cetro El cetro papal Es el segundo fragmento del Edén La mierda Hemos buscado estas respuestas Durante largas décadas Y ahora por fin las tenemos Quizá el español también las haya encontrado Si descubre cómo entrar en la cripta El fruto del Edén parecerá una baratija Debo ir a Roma y encontrar la cripta ¿Qué vais a hacer los demás? Nos dedicaremos a causar problemas en la ciudad Y así tendrás más libertad para llevar a cabo tu búsqueda Allá Cuando estés listo, házmelo saber, sobrino Yo estoy listo ya Con nuevo de esponja Vamos Yo ya estoy listo Tío ¡Estoy listo! Tengo 80.000 florines Roma nos llama a Ezio Sí, vamos Hazme saber cuándo estás listo para partir Pero ya estoy listo Vamos ¿Por qué me repites lo mismo? Muy bien Vamos a Roma Vamos a Roma Vamos a Roma Pichí, Ezio Ajá 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 Movimiento de cuellito Así tipo rap Tipo rap No sé Ok Ahora sí Roma 1499 Qué hermoso Por Dios Y esto Era ya Supuestamente Ya El El plato principal Para el siguiente juego Claro, ya tenían hecho ya la ciudad o parte de la ciudad y ya cuando sacaron el otro ya debían tenerlo, ¿no? Hecho. En la boca del lobo, infiltra en la capilla Sixtina y asesina a Rodrigo Borgia, el español. Jolines macho, Jolines tío. Subimos por aquí. Vamos. Uy, casi te caes. Negro, ¿qué? ¿Pero ese o qué? ¡Ah! ¡Ese está loco! Ya, vamos. Si no me equivoco, en Brotherhood desaparecen estas cositas cuando tú vuelves por este lugar porque sí existe esta cosa de aquí, este puerto, pero lo que no existe son estas grietas, si no me equivoco. Tal vez estoy en error, no sé, ustedes dígamelo, pero si no me equivoco yo, que tantas veces lo jugué. ¡Ven acá, negro! ¡Ah, ya sé! A ver, acá hay dos y acá hay otro. Vamos a ir por acá a la derecha. Sube. A la derecha. Eso. Mira. ¡Uh! ¡No me ves! ¡Uh! ¡No me ves! ¡Uh! ¡Chao! ¡Uy! Uy, se murió. ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! Nada, nada. Nadie me ve. Soy un fantasma. Aunque soy de color negro. ¡Un fantasma negro! Ya, vamos entonces. Acá, 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 acá. Esta es la cosa. Con cuchillito. ¿Eso? ¿Eso? ¿Muertos? Sí me acuerdo, ve qué pasa. Vamos por acá. ¡Ven acá! ¡Chao! ¡Listo! Así de fácil. Así de simple. Se abrió la puerta. ¡Wii! ¡Oh! Vamos a ver si tiene cuchillos. Casi no robo a los guardias. ¡Ajá! Ahí está. Cuchillito. Acá también es lo mismo. No, al de lanza. ¡Toma! ¡Pero lánzale! ¡Ajá! ¡Muertos! ¡Calla! Negro envidioso. No me deja subir a nada. Dame, dame tus cuchillos si es que tienes. Ahí está. Dos cuchillitos. Siempre es bueno tener por eso hartos cuchillos. Te ayudan mucho. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asa madre! ¿Pero dónde aparecen ustedes? Bueno, me voy. Como el zorro. ¡Mmm! Ok. ¡Vámonos! ¡Cállense! Oye, no me insultes así. Yo no te he hecho nada. ¡Salta, caballito! ¡Salta! ¡Woo! ¡Aquí está el tenero! ¡Cállense! ¡No, no cierren las puertas! ¡No, no cierren las puertas! ¡No, no cierren las puertas! ¡Sube! ¡No me lancen piedras! ¡No me lancen piedras! ¡Uh! 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 ¡Le coges! ¡Espera, pero, 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 ven acá! ¡Ven acá! ¡Eso! ¡Y el otro! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ven acá! ¡Váyanse los dos! ¡Ahí yo te voy! ¡Ajá! ¡Me está viendo! ¡Pero yo me iré por acá! ¡Ah, chuta! ¡Me sigue viendo! ¡What the fuck! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No mames! Yo pensé que se iba a quedar con el arco así, viendo, así. ¿Y cómo me vio? Bueno, era de suponerse que me vea por esa tremenda ranura de donde pasaba de un lado al otro, ¿no? Pero, como eran tan estúpidos los guardi... ¿Cómo es posible? Yo pensé que, pucha, que le iba a ser a la primera, ¿no? Y me iba a morir. Pero ya, bueno, esto fue, esto fue solo, más como de broma. Voy a intentar hacerlo de otra forma. ¡Ah, chuta! ¿Otra vez es de aquí? ¡No mames! Bueno, ya. Es como así, no me sale. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven acá, negro! ¡Ah, ya sé! Los otros viendo con mis dioses. ¡Ven acá! ¡Ah, ya sé, los otros! ¡Ah, vamos! Ahora sí, ya no... La voy a hacer bien. No me quiero morir, como la anterior. Eso fue una pelotudez. Yo pensé que también se iba a agarrar la cornisa. Ven, chao. Otra vez para allá. ¡Pero a los dos, pues! ¡Ah, chistio! Bueno, ya. Muerto. ¡Cállese, negro! ¡Envidioso! Muy bien. Ahora sí, ya no me vio el otro. Como pueden ver. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí te mueres, pochistoso. Vamos. Dos ahí de una sola. Sacamos espada. ¡Oh, son muchos! ¡Au! ¡Au! ¡Espérate! ¡Déjame guardar la espada! ¡Ay, ese gordito! ¡Eso! ¡Muera acá! ¡Vengale! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Uh! ¡Nada! ¡Eh! ¡Ah! Nada, 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 nada. Te doy el bailecito, el bailecito en Roma. ¡Uh! ¡Uh! El bailecito, el bailecito. Mira cómo te saco polvo al tierra. ¡Uh! ¡Ah, madre! ¡No! ¡Ah! ¡Pingy, gordo, un maldito! ¡Ah! 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 ¡Pingy! ¡Me curo, hijo! ¡Ah! 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 ¡Vá ese para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Muérese! ¡Ah! ¡Ya, venga con la espada! ¡Ah! ¡Nada! ¡Tamá ahí! ¡Muérese, peña! ¡Muérese! ¡Muélecito! ¡Muélecito! ¡Suelen hacerlos para pegar con ellos! ¡Toma mío! ¡Muéle! ¡Muéle! ¡Ven, ven! ¡Tengo el bailecito de nuevo! ¡Váyase! ¡Ah! ¡Uy! ¡Que lo esquivó justo cuando se agachó! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Muéle! 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 Se abre la puerta aquí Ok, entramos a la parte donde es sigilo total La cosa es entrar con tranquilidad Quítate, señor Si no me equivoco, acá hay uno que viene No estoy seguro Tengo que ir allá Eso es Primero matar a este guardia Y este de acá ¡Listo! Abrimos la puerta Muy bien Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasa ya? A ver, por acá pasa un guardia ¿Sí? No, no me has visto En ningún momento No soy nadie Hola, ¿cómo estás? Muerto Hola, hola ¿Alguien se murió? Hola, ¿cómo estás? Eso es ¡Eso es! Bien Listo Entramos ¡No, no quiero correr si no me miran! Y ahora sí corro Ahí está A ver El finge Tómane O no, que ya se murió Sí, o sí Nadie la hizo así, yo creo Creí Creí que ya lo había superado Pero soy humano He esperado tanto He perdido tanto Requiesca a ti impasse el bastardo Me temo que no No mames No mames El pinche celular que está que hace soniditos Cállate, que celular No No, ya me mando a volar Verga El gordito apocalíptico No, ¿qué les haces a las personas? A mí no me haces nada Soy muy pro ¿Cómo es que lo resistes? Soy un Power Ranger Digo Tengo el fruto Muy amable por traerme el fruto Ahora damos Vete al infierno Bueno, mejor respeto Siempre tan obstinado Igual que tu padre Alégrate Hijo mío Pronto te reunirás con él Vas a darme el fruto Como quieras Ahora pues Exxion Multiplones de Sombra Ajá, salen blanquitos Todos con las diferentes armaduras Mirad Tienes un poder impresionante Pero si crees que te vas a salvar Estás muy equivocado Allá pues Vayan, atáquenlo A panado A panado pues A panado Pichi gordito Espérame, voy Voy a ponerme Esto es lo que voy a hacer No, espérate Pero disparate bien Eso es Apunta, apunta, apunta No le hace nada Ya sabía que apunta le hace nada Toma cuchillito Toma Pero a punto le lanzas Eso Toma 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 Eso es No puedes ¿Qué que no puedo? Ya te maté Ya Es más tramposo No No consentiré Que me lo quites Ayate Se acabó Rodrigo Deja de luchar Y te prometo Que el final Será rápido De veras Si estuvieras En mi situación Te rendirías Con facilidad Bueno es que yo no soy El malo ¿Por qué no lo averiguamos? Miércoles se desapareció Su madre Agarró la teletransportación También ¿Qué? Por fin Chuta y encaja Justo ahí Ahora Me encargaré de ti Wow Wow No Me está haciendo el voltair Déjame No, no, no Otra vez Ya fue el anterior Con los hermanos Orsi Ahora contigo Xinao Bueno En el otro Fue en el otro Reunion Creo Parate Tío Parate Toma tu medicina Nomás Y se te cura todo Vamos Vamos Xio Tú puedes Negro A ver Es como si nada Mira Esto puedo Puedo trotar Muy bien Vamos a abrir Estas cosas Abrimos aquí Y abrimos aquí Y listo Se abrió ¿Qué es ese sonido? ¿Escuchan? Ajá Miércoles El Padre Nuestro En latín Versión electro Digitalizado todavía A la miércoles ¡Abrete, gordito! ¡Abrepe! ¡Abrete, maldición! ¡Ábrete! No se va a abrir Se acabó Rodrigo Sin trucos Sin artefactos antiguos Sin armas Toda la verga A ver ¿Qué madera estás hecho, anciano? Muy bien Jugaremos Con tu MPB Véngale Estoy preparado ¡MPB! ¡Ven! ¡Ven! VEN! ¡Ven! No sabes que hay en su entorno ¿De verdad quieres convertirme De que los quieran Dios Dentro de la cripta ¡Adiós! Toma Toma ¿Pretendes hacerme creer Que Dios vive debajo del Vaticano? Es una sed más grande ¡Para mío! Digamos que te creo ¿Qué esperas que haga él Cuando abras esa puerta? ¡Párate! Ya igual La busco a aprobación solo poder ¿crees que él te lo entregará? el ser que hay al otro lado de la pared no podrá resistirse se supone que Dios es omnidiscente y todopoderoso ¿crees que los antiguos religios podrán lo dejé tirado del suelo no tienes ni idea tomas tus imágenes de un libro de tus que eres el papa ¿desprecias así el texto sagrado de la religión? tan ingenua eres me hice papa porque yo me otorgaba muchas oportunidades quítate mira, mira, toma toma, toma picotazo párate, párate párate ahora ves no sirves para nada, pinche todo siempre lo haces con tu gente ahora pi ahora, párate párate, piño párate déjame agarrar el cuchillo déjame agarrar el cuchillo déjame agarrar el cuchillo no puedo no, no te pares no, no te pares no, no te pares no puedes no, no es mi destino yo soy el profeta yo lo soy, boludo no, no te pares nunca lo fuiste nunca lo fuiste acaba con esto de una vez no 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 matarte no me devolverá a mi familia he terminado nada es verdad todo todo está permitido requiesca y le dispara de casualidad y headshot ok listo llegamos aquí a la miércoles este gameplay es largazo 30 minutos y con muerte todavía yo no quería morirme fue de caso todo bien muy bien abrimos la cripta solo tocando 10,000 florines solo por agarrar eso has visto miércoles mira esto mira esto no, mami parece de oro todo vamos a ver la vista de Ayla no, no no afecta a nada ok bueno ok aquí es como termina todo el cuadro parlante salud a mi profeta me alegro de que hayas venido vamos a verlo para darle las gracias lo bueno lo bueno es que le pongo subtítulos para que se lea porque hay algunas palabras que no se le entienden por si acaso debemos hablar ¿quién eres? tuve muchos nombres cuando morí era Nera antes fui Mer y Mel y muchos nombres más los otros también a Juno la llamaban Uni Júpiter se llamó antes Tyrion ¿sois dioses? no dioses no solo llegamos antes cuando caminábamos por el mundo tu especie intentaba comprender nuestra existencia nos hallábamos más avanzados en el tiempo vuestras mentes no estaban maduras siguen sin estar quizá nunca lo estén no importa tal vez ahora no nos entiendas pero lo que debes entender es nuestro aviso no entiendo nada de lo que me estás diciendo pero no entiendes las palabras no van dirigidas a ti ¿de qué estás hablando? aquí no hay nadie más ¿cómo que no hay nadie? yo estoy jugando acá boludo ¿qué pardo? basta no quiero hablar contigo sino a través de ti tú eres el profeta ese era tu papel ya tú eres su anclaje pero debes guardar silencio para que nos comuniquemos ok ya me callo entonces escucha a ver ajá ajá ok cuando éramos de carne y hueso y nuestro hogar estaba en tanto vosotros nos traicionasteis a nosotros que os creamos que os habíamos dado la vida éramos fuertes vosotros erais muchos y ambos deseábamos la guerra ocupados en nuestras luchas terrenales nos olvidamos de vigilar los cielos y cuando lo hicimos el mundo ardió y tan solo quedaron cenizas en ese momento debió terminar todo pero os hicimos a nuestra imagen os creamos para sobrevivir así que sobrevivisteis y nosotros también pero éramos muy pocos requirió sacrificio fuerza compasión pero lo reconstruimos todo y la vida volvió al mundo y desde entonces hemos procurado que esa tragedia no se repita ahora nos estamos muriendo el tiempo va en contra nuestra la verdad se ha convertido en mito y leyenda y nuestras obras se malinterpreta que mis palabras conserven el mensaje y sirvan para recordar nuestra pérdida pero que también traigan esperanza debes encontrar los otros templos construidos por quienes trabajaron para evitar la guerra para protegernos y salvarnos del fuego si los encuentras si salvas su obra tal vez el mundo se salva date prisa el tiempo se agota protégete contra la cruz pues muchos son los que se intercundran los templarios eh abstergo mira ahí está el símbolo solo que en triangulito se acabó hemos entregado el mensaje ahora nos vamos de este mundo todos nosotros no podemos hacer más el resto está en tus manos Desmond ¿qué? ¿qué? ¿quién es Desmond? no entiendo espera por favor tengo muchas preguntas y Desmond se quedó como que ¿pero qué coño? como Dross muy bien terminamos entonces Assassin's Creed 2 espero que les haya gustado este super juego voy a ¿cómo se llama? traer si o si ¿no? Brotherhood y toda la continuación ahora ¿cómo se llama? va a estar bien paralelo tal vez Brotherhood conjunto con con Unity con Assassin's Creed Unity ya que justo ha salido o va a salir no sé qué día estaría subido este video así que bueno espero que les haya gustado unos 10 minutos hasta aquí necesito todo oh verdad me olvidé de esto ¿qué pasó? Sean quiero que Rebecca y tú embaléis todo el equipo que tenemos aquí y lo carguéis en el camión tú y yo nos encargaremos de los Templars es que están aquí solo era cuestión de tiempo que nos encontrar me sorprende que hayan tardado vamos el ojo cool del de acción muy bien vamos entonces vamos 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 a chingarnos ya se mete esta en el cual es el plan abandonamos este lugar y después que tenemos otra guardia esta tenemos compañía donde está la guardia el camión está allí delante oh ok donde está no veo nada espera donde está Luis ahí está señor hola que casualidad tan inesperada y a la vez agradable que pasó Vidic creía que tendría que malgastar más hombres con usted gracias por ahorrarme el trabajo que quiere Vidic que vuelva a casa le echamos mucho de menos aún tenemos que hacer muchas cosas oye que rico ha vuelto a decepcionarme señorita Stilman hace tiempo le salvé la vida ¿se acuerda? es así todo me lo paga solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente y destruyendo vidas ¿y todo para qué? otra vez esa aburrida discusión me recuerdo que estuvo allí a mi lado durante todo el proceso usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo tienes que detenerle estoy de acuerdo ya se fregó el pinche venga ven 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 mira tengo un bailecito el bailecito también con Desmond toma toma maldita ta 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 ah ah ay dame feliz venga 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 uu au muérete maldito espérate au aguanta tu coche aguanta tu coche pinche aguanta aguanta déjame agarrar el palito eso es toma maldito toma ya está ya tengo mis palitas por así decirlo uu toma toma a ti también a ti también te cae palo toma como te encanta el palo toma falta espérate ote el maldito ese venga venga au ajá ajá haz visto le doy la finta toma ajá mira mira ven ven mira te voy al bailecito uh uh el bailecito mira mira como te muevo los pies mira uh uh jepi muerto 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 ya se muere se muere ya está cinco cinco ven 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 nada a ver pinche viejito maldito ven acá te fregaste hola como estas déjame subir déjame subir al camión ajá doc parece que solo quedamos usted y yo disfrute de su victoria señor maíz es solo temporal allá pi desmond tenemos que irnos bueno se fueron ahí llegáis vamos ayuda a lucia a subir a la furgoneta rápido desmond debemos irnos ya tendrás otra ocasión desmond warren acabará llevándose su merecido te lo prometo y ahora qué hacia dónde vamos hay una cabaña al norte allí estaremos a salvo aunque sea poco tiempo tengo que analizar las grabaciones de la sesión y averiguar qué está pasando y después qué allá vamos os tengo a todos conectados nos espera un largo viaje así que supongo que no os importará que juguemos un poco con el ánimo sí vale pero antes tengo algunas preguntas qué demonios era eso que había en la cripta lo que viste demuestra que mis temores estaban fundados los templarios no son ni de lejos la peor amenaza entonces es el sol y qué va a hacer al chicharrar la tierra chuta lo dudo pero tampoco lo sé según ciertas teorías el campo magnético terrestre se está debilitando una llamarada lo bastante fuerte podría causar una inversión de los polos magnéticos es todo teórico pero si ocurriera el planeta podría volverse geológicamente inestable muy inestable mierda ya sé que todo esto parece pseudociencia pero está claro que la gente de esa primera civilización sufrió una gran catástrofe y aquella mujer Nerva parece creer que va a volver a ocurrir o sea que estamos jodidos sí sinceramente aún no lo sé seguiremos mirando las grabaciones y tú dedícate a buscar en tus memorias quizás se nos haya pasado algo muy bien mejor será que empiézala bye muy bien muy bien bueno yo creo que ya no viene nada más de palabras así que bueno hasta aquí entonces lo voy a dejar espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 2 bueno y terminando el gameplay este gameplay de Assassin's Creed 2 y nos vemos en Assassin's Creed Brotherhood y en otro gameplay más nos vemos chao chau chau